Al mismo estilo que una película de acción. Un delincuente desató una persecución policial tras robar un auto estacionado en un centro comercial en Carolina del Norte, Estados Unidos. En un video grabado por un helicóptero policial se ve al ladrón a bordo del vehículo huyendo por las calles de Charlotte a toda velocidad. De repente, el ladrón pierde el control del vehículo y choca contra otro auto que estaba esperando el cambio del semáforo. Tras el impacto, el delincuente huye del auto e intenta robar otro vehículo sin éxito. Hasta que logra su vida a una camioneta negra y emprende nuevamente la huida. Sin embargo, tras dos largas horas de persecución, el delincuente volvió a chocar contra otro vehículo, donde finalmente fue arrestado por la policía. Algunos testigos relataron cómo vieron la persecución. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo. Solo salió disparado por la avenida y perdimos el rastro porque estábamos todavía conmocionados. Las autoridades no reportaron heridos por los múltiples choques que ocasionó el ladrón y ahora deberá responder sus daños ante la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!